Vámonos ahora con esto, ayer también desde esta conferencia de prensa se dio a conocer que la lista, como cada semana lo hacen, de municipios con colonias con alto riesgo de contagio de COVID. Mire, este es el mapa que dieron a conocer las autoridades en donde por lo menos seis municipios de la región sur poniente están en esta lista negra y se los vamos a dar a conocer. Jujutla está inscrito en esta lista con el centro del municipio, la cabecera municipal, con la colonia con más alto riesgo de contagio. También está Tlaltizapán, cuya colonia con más riesgo también es el centro. Tlaquiltenango también, cuidado, el centro de Tlaltizapán está etiquetada como alta probabilidad de contagio. Zacatepec, también tiene al centro como zona de riesgo, pero además a la colonia Benito Juárez. Tome nota la gente de Zacatepec. Y Coatetelco, municipio indígena, que aunque en las últimas semanas no ha sumado más casos de COVID, está inscrito en esta lista, también como zona de alto riesgo. Y finalmente, Coatlán del Río, que tiene ciento setenta y siete casos de COVID solamente, el centro de Coatlán del Río dice la autoridad sanitaria es zona de alto riesgo de contagio. Pero ahí está la lista, llama la atención que algunos municipios no han sumado más casos de COVID, sin embargo, están etiquetados en esta clasificación. Se la damos a conocer para que la tomen cuenta. Tome nota que otros datos tiene la secretaría, además de los contagios que nosotros no sabemos y eso les da esta categoría. Bueno, pues hagámosle caso. Si usted va o vive en esos municipios, particularmente en esto que llaman colonias, aunque el centro no es una colonia, pero tome sus precauciones. ¡Gracias!